Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos transferir entrenamientos entre jugadores, sin necesidad de gastar nada de FIFA Points. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bastante fácil, pero bueno, hay que seguir unos pasos. Nosotros nos vamos a ir a nuestro equipo, vamos a seleccionar el jugador que queramos mejorar, vamos a poner que queremos mejorar la pelea y que es un buen personaje, un buen jugador, así que le daremos aquí a entrenar. ¿Qué tendremos que hacer? Pues buscar algún jugador que tenga, por ejemplo, nivel de entrenamiento, eso es lo primero que tenemos que hacer, tenemos que localizar uno. Para localizar uno tendremos que irnos aquí a jugadores y si nos fijamos aquí abajo tendremos las mejoras que hayamos aplicado a algunos, por ejemplo, a Gattuso lo tenemos al 15, pelea al 10, Pablenka al 11. Entonces bajamos a alguno que ya nos sirva, por ejemplo, Zima ya no nos sirve y lo seleccionamos, le damos aquí a detalles y le damos aquí a entrenar. Entonces tenemos aquí la opción de transferir el nivel de entrenamiento, ¿vale? Le daremos aquí a la flechita y lo que vamos a hacer ahora es transferencia de entrenamiento tras una transferencia, el nivel de entrenamiento y de rango no van a cambiar. Se necesitan feedback points para completar la transferencia o las fichas de transferencia. El nivel de entrenamiento del jugador objetivo debe ser como mínimo uno menos que el del jugador que se transfiere y debe cumplir los requisitos de entrenamiento. El artículo del jugador que transfiere se conservará tras la transferencia. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un nivel 5 no podemos mejorar, por ejemplo, a un pelea que decíamos antes de nivel 10, sino que con este nivel 5 solo vamos a poder mejorar jugadores inferiores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a este que es nivel 101 y queremos mejorar, por ejemplo, a Dani Ceballos. Pues entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos a Dani Ceballos, lo vamos a tener que desbloquear para utilizar el entrenamiento, simplemente lo desbloqueamos y lo vamos a seleccionar, ¿vale? Ya lo tenemos seleccionado. Entonces, ahora tan fácil como que estos 5 puntos se nos van a transferir a Dani Ceballos. Si os fijáis, nos han dado ahora muchas fichas de entrenamiento o de transferencia de entrenamiento con los eventos, entonces le daríamos a transferir. Vemos que este 5, pues se va a pasar a Dani Ceballos. Dani Ceballos va a coger el 5, nivel de entrenamiento más 5 y sube estas estadísticas. Le damos a confirmar y ya estaría. Ya tenemos a Dani Ceballos con 5 y el jugador anterior, pues ya no lo tenemos efectivamente mejorado. Si nos vamos aquí a jugadores y bajamos hasta donde lo teníamos, pues nos fijamos que encima ya no tiene este nivel. Así que nada, mirad, por ejemplo, vamos a transferir también a Agustinson, que lo tenemos, que es un lateral izquierdo con 10 de mejora, que la verdad es que lo mejoramos. Entonces, pues vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Le damos aquí a entrenar, transferencia de entrenamiento. Vamos a seleccionar, por ejemplo, a Juan Bernat, que es mejor ficha o mejor carta. Lo desbloqueamos, lo seleccionamos y lo transferimos absolutamente todo. Mirad qué bien. Vale, ya lo tenemos aquí y listo. Le daríamos a confirmar y ya tenemos a Juan Bernat al 10. Esto lo más recomendable es que siempre lo hagáis cada vez que consigáis una ficha mejor. Si, por ejemplo, conseguís una ficha que sea mejor que Gattuso o que lo tenga 15, pues transferís estos 15 puntos de Gattuso a una nueva ficha. De todas formas, si tienes alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia, simplemente déjamelo en comentarios que yo te voy a leer y te haré el tutorial que necesites.